¡Hola! ¿Qué tal, Cachulis? Bueno, comenzamos la semana. ¿Vale? Comenzamos la semana con el entrenamiento nocturno, aquí estamos, dándole a tope a la máquina, aquí al potro de tortura, el rodillo este, son las 11 y media de la noche y sí, estamos locos, lo reconozco, estamos locos, pero es que algo quieren, algo le cuesta. Y nada, esto es lo que tenemos que hacer si queremos conseguir los retos que tenemos por adelante. Si no se puede durante el día, hay que sacar el hueco a la hora que sea. Esto no importa. El caso es que consigamos nuestros propósitos y nuestras metas y lo que nos propongamos para el deporte y para todo. Hay que poner la cana siempre y hay que sacarla de donde no hay. Intentar, pues eso. Si toca, pues toca. Hacemos una horica, una horica y pico y a la cama. Y mañana más. Y nada, esto es un poco comentar que también es cuando uno se propone el reto, aunque no somos profesionales ni mucho menos, pero a lo mejor quizás por eso, porque como no somos profesionales, nos cuesta más trabajo llegar a tener una forma o un estado de forma para no sufrir. En mi caso, pues yo para poder no sufrir, pues sufrir lo menos posible, pues estar al nivel del más bajo de mí, de mi grupo, los alumnos, pues me cuesta mucho sacrificio. En tres yo, pues esto, me cuesta, pues a las horas, pues tener que echar un rato, porque si no, si no soy constante y no me mantengo un poco una disciplina, pues me cuesta mucho lograr los objetivos. Y para poder ir una miaja, una miaja nada más, pues me cuesta mucho esfuerzo. Entonces, pues nada, aquí estamos. Otro a lo mejor, o salir un día a la semana, o dos días incluso, tiene bastante, yo no sé. El cachorro igual, como no estrene y lleve un orden, no anda ni para atrás. Así es que aquí estamos. A las once de la noche, dándole caña a rodillos. Aquí con musiquita, un poco cañera, porque si no nos quedamos aquí, dos míos. A ver si me hago una hora y poco. A un ritmo tampoco muy excesivo, porque, bueno, a ser que luego no pueda negociar el sueño. Y ya está, que... ¡Mensaje! Cuando uno quiere algo, o se propone algo, pues se tiene que poner a ellos y sacar tiempo de donde sea y luchar por ellos. Solo tenemos este año por delante varios retos, o varias carreras, varias marchas que nos gusta apuntarnos. Y... Y para ello, para pasarlo bien y disfrutar, pues durante los meses anteriores, pues tenemos que llevar un poco de orden y un poco de disciplina y de entrenamiento. Pero no por nada, sino simplemente para poder disfrutar. Disfrutar bien. Y también porque nos gusta. En estos momentos también, aunque se sufre, pero es un sufrimiento que luego tiene su agradecimiento. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que palos con gusto no duelen, como lo dicen. Así es que el entrenamiento hoy, nocturno, entrenamiento suavético. Hoy, lo suyo hubiese sido salir a haber hecho un par de horicas, vale, con un par de series de carretera en la calle, en llano. No ha podido ser. Bueno, ya sacaremos tiempo a lo largo del día. Después de hacer todas las cosas que hemos hecho, trabajo y demás. Aquí estamos, a las once y pico de la noche, a hacer otro entrenamiento. Esto también lo hace posible, pues la máquina que tengo aquí debajo. El rodillo este. La musiquita que acompaña. Y ya está. Si no fuese por ello, bueno, pues si no haríamos un poco otras cosas, pero bueno. En fin. Aquí estamos, dándole caña. Y nada. Voy que todavía me queda rato, eh. Anda, no sé qué más te tiro. Que paséis buenas noches. Y que mañana será otro día. ¡Ale, cachulín! ¡Uh! Bueno, cachulín. Estamos terminando el entrenamiento. Estamos con la vuelta a la calma. Y... Bueno, voy a contar un secreto. Lo que me ha pasado. Este no es el final del vídeo anterior. Porque en el vídeo anterior hubo un problema. Oigan, hay que quitar la vuelta en la hipoteca. La aceptó. La Ebony y sus mejores años. Chach. O la facha. ¡Uh! Una fiesta. Estamos pegados por ahí. Ay, sí, bien. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno. Rápido. Se asusta que ayer, por el día anterior que estuve grabando la... el entrenamiento. Tuvo un problema con el iPhone. Bueno, y con el palo serpiente. Que le puse la clavija para poder... no sé para qué se la puse. Pensaba que podía darle grabando a distancia. Es verdad. Que me tiré cuatro... cuatro o cinco minutos. Como un gilipollas aquí hablándole al móvil. Y al final... No, no será alguna. Entonces... Pues nada. Hemos pagado la anovatada de... de esto. Parece mentira. Estuve botando yo el palo de los teléfonos estos como... dedicándome yo a ver al tema este que me parece esto. Que lo vuelva. A lo que íbamos. Al final el entrenamiento que hemos hecho. Los turnos. Pues que hoy lo estamos repitiendo. Prácticamente igual. Tema. Conciliar. El día con el entrenamiento. Ya es un día que no hemos podido estirar durante... durante el día. Pues... Hacemos por la noche. ¿Vale? Bueno, el entrenamiento al final lo que hemos hecho ha sido... Hemos cogido una plantilla. No hemos hecho una hora y pico. Hemos hecho 45 minutos. Hemos cogido una plantilla. A lo mejor no se me escucha con la música. Hemos cogido una plantilla. Ya que tiene el rodillo bicool. ¿Vale? Una plantilla... Que... Que... Que eso... Bueno, tiene un nombre, pero no se como se llama. Ahora en inglés. ¿Vale? Lo que hace es que... El entrenamiento al final lo hemos hecho por vatios. Bueno, como iba diciendo... ¡Vatia, qué grueso ha puesto esto! Son unas zonas que puedes trabajar con vatios. Al final le voy a coger yo. Para esto de los vatios. Veremos a ver si no me compro. El potencímetro para... Para la bicicleta. Pues que la verdad que ni pulso ni nada. Hemos hecho 10 minutos de calentamiento. A 100 vatios. Luego hemos hecho... Arrancadas. O espigales. Arrancadas subiendo a 170 vatios. No son muchos, pero a mi, bueno, a mi si. A otros. A los flojos. 170 vatios. Un minuto. Y otro minuto. Bajando a 100 vatios. Así hemos hecho una pie. Unas diez veces. O sea, 20 minutos. Luego hemos hecho 15 minutos. Sobre el 150 vatios. Sin mirar pulso ni nada. Nada más que vatios. Y la verdad que está genial. Y nada. Y aquí estamos. Pues como estaba diciendo. Conciliando. La vida laboral. La vida en casa. Y nada. Aquí mientras que Patricia está. Viendo su serie favorita. Pues Sálvame. O. Una buena película. Luego. Nosotras aquí. Haciendo lo nuestro. Y la tacita un poco molestamos. No nos peleamos con el mando. Y. Y nada más. Quería mandarle. También desde aquí. Un saludo. A mis cachulis. ¿Vale? Porque. Y solidarizarme un poco con ellos. A cachulis. One, two. Cachulis, two. Cachulis, two. Que estará por ahí. Con el camión. Con las zalagozas. Me parece. Cachulis. Cachulis, three. Que estará por ahí. En Sevilla. Vendiendo cacerolas. Y yo aquí. Mira. A las once y pico de la noche. Y aquí. También sufriendo. Así es que. Me solidarizo con vosotros. También quiero mandarle un saludo. A mí. A mi compi. A mi compi Nuri. Que. Que. Que es la única que saben. Lo del vídeo. La que hemos liado. Pero bueno. Pero bueno. Nos reímos. Pero pasamos bien. Aparte. Ella fue una de las que me animo a hacer. Estas. Dosterías. Bueno. Ya seguí. Con la vuelta a la calma. Enseguida. Tomar algo rápido. Y. A la cama. Bueno. Luego. Me tiene por ahí. Algo del entrenamiento. Hasta luego. Un poco. Una cosa que quería decir. También. Por el tema de conciliar. La vida en casa. O las labores de. De. De casa. Para que. Estrenando. Nunca nos puedan decir. Oye. Un día. Me tené un vídeo. De cómo. Me organizo yo. En casa. Para. Ordenar. La colada. Hacer. Estreno. Estreno. El gimnasio. Aquí. En casa. Y. A la misma vez. Prepararme la cena. Todo eso. Se puede hacer. Estando. En casa. Poner. La lavadora. Poner. La ropa. Coger. Poner. Las mancuernas. Montar. En bici. Y. Hacer. La cena. Todo eso. Es posible. O sea. Que no hay excusa. Para. Estrenar. Vale. Gachuli. Al buen día. El zumo. De rinjeje. Salga. De rinjeje. Jesús.